Bueno, este 26 de marzo por ahí nos vemos en la torna quinceñera de Viri Ávila, por ahí lo que viene siendo los Rodríguez, Mezquite, Carmona, San Luis, Potosí, agradeciendo la invitación a mi compadrito Toño Ávila, ahora sí en los 15 años de su hija, y pues bueno, va a haber un grandioso jaripeo a las 2 de la tarde, donde están todos cordialmente invitados, donde por ahí estarán las ganaderías, ahora sí que de Rincón del Viejo, y Rancho del Sacrificio, y los quinetes de Viri Hidalgo, ahora sí que los del desierto, y por ahí también de Guadalupe Victoria. Y en la música estarán por ahí, ahora sí, los grandes postrillos del Bajío. Conjunto desvelo. Los Cordiales de Nuevo León. Y los Caciques de San Luis Potosí. Habrá música de banda, grupo norte, yo también, quiero verlos bien alegre, que todos anden al cien. Por ahí invita a la familia Ávila Hernández, bueno, pues ahí nos vemos en esta tornaquiciñera de Viri Ávila, este 26 de marzo. Yo los bendiga mucho, y arremoto se alcanza.